Entonces, la capacitación realmente es muy sucinta porque las técnicas de archivo, si bien es cierto, es fácil, pero tienen técnicas para poder conservar la información. Entonces, vamos a ver algunos aspectos y en lo que les llame más la atención o lo que quisieran profundizar, por favor, me pregunten. Bien, un poquito para decirles, nosotros como dirección, ¿qué hacemos? Y esto en todas las instituciones tienen una persona que maneja archivos. Porque si tenemos actividades, siempre va a haber un documento en general, ¿no? Un archivo en físico y digital o algo que pruebe que estamos haciendo las cosas de una u otra forma. Entonces, en todas las instituciones, entidades públicas y particulares, tienen una persona o muchas personas que manejan una unidad de archivo. En nuestro caso, es la dirección de gestión documental. Nosotros gestionamos, preservamos la información que está contenida en los archivos físicos y digitales. Por otra parte, aseguramos el derecho de acceso a la información justamente porque somos institución pública, manejamos información que es de conocimiento de todos. Entonces, al tener la archiva de manera adecuada, cualquier ciudadano, cualquier usuario puede acceder a ellas. Y finalmente, como todas las unidades de archivos, custodiamos la información después de algún tiempo. De algún tiempo que nos pasa, ¿no? La información. Vamos a ver en esta sesión, como les dije de forma muy sucinta, dos grandes sistemas que tenemos. Primero, el tema de la organización documental, la clasificación, la conservación custodia. Y por otra parte, tenemos un sistema automatizado de gestión documental. Muchas instituciones tienen este sistema, como la nuestra. Bien. Vamos a entender desde lo más fácil y lógico cómo funciona un sistema de gestión documental. Cómo manejamos los archivos. Todos los procesos, llames cualquier proceso, inclusive procesos de uno personales, siempre tiene un inicio y tiene un final. Tiene una entrada y una salida. Y en el transcurso de esto hay un desarrollo y una ejecución y se va generando evidencia. La entrada tiene una evidencia, el desarrollo tiene una evidencia, la ejecución, la salida. Si se detienen a pensar un momento en cualquier aspecto de su vida personal, o digamos, tienen documentos en la casa. Documentos partidos de nacimiento, la cédula, qué sé yo, las escrituras de la casa, tienen que tener un orden y archivarlas. O sea, ponerlas en una carpeta, guardarlas, ¿no? Entonces, así, en general, como podemos ver nuestra vida en privado, esto lo pasamos a nuestros lugares de trabajo. Entonces, en nuestros lugares de trabajo tenemos lo mismo, solamente que tecnificado. Tomando en cuenta que un proceso tiene una entrada y una salida, y este genera evidencias, hemos puesto un ejemplo muy, muy, muy cortito para indicarle cómo estas evidencias van a conformar un bibliorato, o un archivo, una carpeta BN, generalmente conocido como archivo. Digamos que hay una solicitud de contratación, ¿verdad? Queremos contratar a X persona. Se hace la solicitud de contratación, este memo va dirigido a talento humano. Talento humano hace una entrevista, la unidad requeriente también hace una entrevista, elabora un informe. Si están de acuerdo, solicitan la documentación de contratarlo, no solicitan la documentación, entonces la persona entrega, se ve una hoja de vida, y la autoridad finalmente aprueba y se firma el contrato. Entonces, todos estos documentos, muy cortitos, porque es un poco más complejo, se generan, tenemos un informe, tenemos, perdón, tenemos un memorando, tenemos un informe, tenemos datos, y tenemos el contrato. Todos estos documentos pasan a un archivo o bibliorato. Entonces, explicado así es bastante sencillo. La gestión documental lo que trata es de simplificar la vida en el diario, para que después podamos ubicar la información. Entonces, el día de mañana me piden una información de las contrataciones, yo voy a mi carpeta, a mi bibliorato. Entonces, busco el nombre, digamos, Juan Pérez, y voy a encontrar todos estos documentos, y más, ¿no? Más que se generan. Y así es en todos los procesos. Cualquier proceso en la vida académica, o en cualquier giro de negocio, siempre tiene que tener un inicio y un final. Y durante el transcurso, con el inicio y el final, voy juntando toda esta documentación. Entonces, digamos que hasta aquí es bastante sencillo. Y en sí no es complicado, no es lo que quiero decir, pero sí lo siguiente. Para conservar estos documentos durante mucho tiempo, por ejemplo, 15, 20 años, 7, 10, el tiempo que cada institución lo requiera, hay que aplicar algunas técnicas. Entonces, esas técnicas tienen que ver con la preservación del documento y con la custodia. Cuando estamos en esta etapa de todas las unidades, hacemos archivos de gestión. Los archivos de gestión son los que se utilizan a diario, son los que evidencian el trabajo a diario. Entonces, también tienen que tener un tratamiento. Vamos a ver cómo es esto de la gestión de un documento. ¿Qué pasa? Justamente, el comienzo y el final. El proceso, ¿no? Entonces, tenemos que todas las instituciones o todas las personas producimos, generamos documentos y también recibimos. Entonces, siempre tiene que haber un registro y entrada de correspondencia, de identificación, de clasificación, de digitalización y registro. Eso en la actualidad, en la Huartes, es mucho más fácil porque tenemos un sistema automatizado. Que vamos a ver al final un poquito de este sistema cómo funciona. Entonces, en el momento que producimos, generamos o recibimos documentos y ingresa ya a la institución, ya comienza a producirse un ciclo. Un ciclo. Entonces, vamos a tener este inicio. El segundo paso es la distribución de documentos. De manera general, si recibimos el documento, generamos este documento, tenemos que llevarlo al siguiente paso. O sea, informarlo, comunicarlo a todos, dependiendo del proceso, ¿no? Entonces, tenemos este segundo paso que es el registro, la distribución, la circulación del documento. En este se producen algunas técnicas archivísticas que se llaman registro, distribución y custodia. Desde que inicia, el responsable de la información del documento tiene que tener algunas nociones de cómo debe conservarlo y cómo debe archivarlo. Es decir, si yo recibo un documento que me habla de un proceso A, no lo voy a archivar en la carpeta Z, sino en la carpeta A. Ya. El tercer paso, digamos, es la gestión por la unidad. Generé, ¿verdad? Un documento, un memorándum en el cual informo alguna gestión. Entonces, cuando recibe esa otra unidad, esta solicitud de información, comienzan a elaborar otro documento. Digamos que una unidad le solicitó a otra una información, la otra unidad comienza a generar el documento. Entonces, tiene de acuerdo a cada unidad, a cada proceso, a cada institución, tiene un determinado tiempo. Cuando vienen solicitudes de información desde afuera, cuando se utiliza esta herramienta que se llama derecho de acceso a la información, la ley nos obliga a contestar en 10 días. Pero eso es cuando se solicita información desde afuera. Y se emite desde adentro, internamente, un control al séptimo día, para saber que vamos a poder contestar dentro del plazo que indica la ley. ¿Verdad? Y finalmente, si ya terminó de hacerse la gestión, se terminó de entregar la información o un proceso se ha terminado, entonces entramos a la disposición final de los documentos. Es decir, una vez que ya hemos cumplido, ¿qué hacemos con este documento? Entonces, este documento lo volvemos a poner en un archivo, digamos, y terminaría ahí la gestión y hay una actividad cumplida. Bien, el tema de la clasificación documental es un tema bastante extenso, pero quería comentarles que, por ley, todas las instituciones, al menos públicas y las privadas, tienen un poco más de holgura, pero las técnicas archivísticas realmente son en generales y facilitan. Entonces, una carpeta que ustedes siempre van a encontrar en cualquier institución es este tipo de carpeta, cuya etiquetación siempre tiene que contener esto. El fondo documental es el acervo de la información a quien pertenece. En este caso, pertenece a la Universidad de las Artes. La sección documental es decir a qué unidad, qué unidad está desarrollando el proceso. En este caso, digamos que es la Secretaría Administrativa. Puede ser que debajo de la Subsecretaría Administrativa existan otras unidades, ¿verdad? Y se pone el nombre de la unidad que corresponde. La serie documental es el agrupamiento de documentos que tienen un contenido similar. Por ejemplo, si yo tengo una carpeta de memorandos y tengo una carpeta de admisiones, no voy a poner el memorando en la carpeta de admisiones o no voy a poner el resultado de una admisión de un estudiante en la carpeta de memorandos. Tiene que ir exactamente en el lugar que le corresponde. Y justamente esta etiquetación es lo que nos ayuda. Y todas las técnicas antes que son de esta etiquetación, porque esta es la parte final, cuando yo abro un archivo, un bibliorato, codifico, ¿no? Entonces, finalmente, perdón, continuamos, le ponemos un asunto. Digamos que el asunto, si fuera este el caso, admisión, puede ser escuela de cine. Y pongo, qué sé yo, el periodo, semestre A, B, el semestre que sea, ¿no? Y, bueno, el número de biblioratos que durante ese semestre, durante ese proceso me ha generado y el año que estamos. Entonces, es bastante fácil. Y esta misma estructura se tiene que repetir en todas las carpetas, en todos los documentos. Esto es lo que se llama series documentales. Las series documentales son la agrupación de documentos que tienen el mismo contenido. Para esto, es súper importante que nosotros, cuando entremos a una institución, saber qué hace. En general, sabemos qué hace la universidad. Digamos, ustedes como estudiantes han cumplido ese rol. En el momento que ustedes entran a una institución pequeña, grande, la que sea, tenemos que saber de qué se trata, qué está haciendo la institución. Qué hace cada unidad para poder, bueno, primero saber la misión, a dónde vamos, o si es que me sigo identificando con esa institución, ¿verdad? Es un tema primero personal. Y de ahí, obviamente, si entro a una institución a trabajar, tenemos que saber qué es lo que hacemos. Qué es lo que hacemos ya como comunidad. En este caso, está aquí el orgánico de la Universidad de las Artes, ¿verdad? Y entonces, cada unidad tiene una competencia específica. Esta competencia específica hace que estas unidades tengan un tema de gestión específico y sea complementario unos con otros para llegar a la consecución de los fines. Bien, finalmente, digamos que yo tengo estos archivos, ¿verdad? Este se va a llamar gestión administrativa y tengo mi carpeta que le van a llamar comunicaciones. Mostramos esto porque es lo más común. Todas las unidades en todas partes del mundo tienen una carpeta que se llama comunicaciones. Dentro de las comunicaciones vamos a poner los oficios y tenemos los oficios recibidos y enviados. Tenemos los memorandos recibidos y enviados y también tenemos las circulares. Digamos que hay otra carpeta que se llama POA. El POA es el plan operativo anual. Es como las actividades se desarrollan con un presupuesto y un tiempo. Entonces, dentro de esta carpeta yo voy a archivar todos los documentos que son relacionados al POA. Entonces, dependiendo de cada unidad, vamos a tener POA servicios, bienes, ejecución. Y por último, otra que también es bastante común y en todos los archivos de todo el mundo, siempre van a tener un tema de informes. Siempre hay que informar cómo se está avanzando, ¿no? Entonces, en el tema de informes podemos tener, en este caso he puesto como tema es la gestión de las escuelas. Digamos, otro podría ser casas, indicadores, estadísticas. Aquí pueden ustedes ver que van a encontrar tres tipos de comunicaciones, tres tipos de archivos, perdón. Que son comunicaciones, POA, informes, etc. Esto es bastante común y esta nomenclatura es transversal a toda la universidad. Esta es una primera parte y les voy a contar lo siguiente. Desde el año pasado nosotros tenemos un sistema automatizado de gestión documental. Entonces, todas las comunicaciones se transmiten a través de un sistema automatizado que le llega a los usuarios. ¿Qué es esto? El memorando se escribe, se pone a los destinatarios, que ya no tengo que pensar si es director de planificación o director estratégico de planificación, porque ya el sistema lo da. Solamente uno pone el nombre a quien va dirigido, le pongo el contenido, lo firmo y se va al documento. Entonces, esto que les voy a explicar ahora, se entendería que en muchos años más, en unos cinco años más, no vamos a tener esta parte. Porque como es digital, el documento ya es esencial, es puro. No vamos a necesitar esto. Sin embargo, hasta ahora estamos manejando archivos desde antes del 2020 que son físicos. Y hasta que se entreguen a la dirección nuestra, que manejamos el archivo central, es decir, cuando todas las unidades ya han cumplido su función, nos entregan sus archivos, sus evidencias. Entonces, por ahora todavía tenemos muchos archivos físicos y muchos archivos que son digitales y son físicos. Ya vamos a explicar esto. Pero hasta mientras, digamos que en nuestra institución hemos avanzado bastante con este tema, pero se puede encontrar con otras instituciones que todavía no tengan un sistema automatizado, entonces tendrían que tratar esto. Cuando la persona responsable de archivos tiene a su cargo la responsabilidad de llevar los archivos, y ya hablamos que en su momento que los archivos los va a colocar en la serie que corresponde, ¿verdad? Entonces, memos a memos, admisiones a admisiones, planificación al archivo de planificación. Una vez que yo lo tengo y ha pasado un tiempo, necesito ya entregarlo, entregar estos archivos para que sean custodiados a largo plazo, para que sean conservados a largo plazo. Entonces, lo que tengo que hacer es este tratamiento que tiene varias etapas. Primero es la etapa del expurgo. Expurgar justamente lo que dice, ¿no? Sacar todo lo que no pertenece a un documento. Hace mucho tiempo, cuando no utilizamos, no hace mucho tiempo, perdón, hace menos de un año que utilizamos el sistema de imprimir los documentos, de llevarlos a las unidades, de hacer firmar el recibido, teníamos algunas prácticas, y estas prácticas estaban bien. Pero ya al momento de su etapa final de estos documentos, de esta información, para traspasarla, para que sea conservada a muy larga data, reviso el documento, ¿verdad? Solemos encontrar esto, solemos encontrar grapas, distintos tipos de grapas, clips, y estos documentos, es parte de la conservación, tienen que ser revisados con tiempo, digamos, porque mucho depende de la humedad de las instituciones, Guayaquil en general es muy húmedo, entonces es muy normal, es muy común encontrar que algunos documentos se hayan tenido algún tipo de deterioro de esta forma. Entonces, cuando yo comienzo a revisar los documentos, tengo que sacar, extraer todos estos, las grapas, los clips, esas notitas que los solemos poner también a los documentos para acordarnos de algo, o que nos lleva a revisar otra información. Entonces, cuando ya lo estamos archivando y cuando ya están en los archivos, tenemos que retirar todos estos elementos externos que pueden comprometer al documento. Luego de esto, pasamos a la foliación. Verán, la foliación es una parte sumamente importante, porque primero consiste en la numeración de cada foja, que tiene que ser de manera sistemática, y que cuando yo la numero, significa que no puede haber más numeración, sino la que se ha puesto ahí. De pronto, por ejemplo, en este ejemplo, de pronto yo estoy revisando uno, dos, y no existe la tres, y pasa la cuatro, entonces me trae esto a ver qué pasó con este documento. Ya fue foliado. Y entonces comienzo a revisar cronológicamente, porque los documentos se van guardando cronológicamente. Llega un documento, lo pongo, llevo a otro, y lo sigo poniendo, ¿verdad? Esto nos faculta y nos facilita a buscar documentos en su momento de acuerdo a fechas, de acuerdo al número de memos. Bueno, una vez que he foliado la información, entonces esto me da a mí la seguridad, a cualquier persona que maneje archivos, que todo lo está foliado en orden cronológico, si llegara a faltar un documento o si se ha duplicado, algo ha pasado ahí. Alguien más ha podido sacar una hoja, se pudo haber deteriorado. Pueden haber muchas razones, pero en tal caso es una alerta para que podamos investigar. Entonces, ya tengo una carpeta que está limpia, no tiene grapas, notitas, ya tengo mis documentos foliados. Está del 1 al 500, del 1 al 324. Entonces voy a hacer una digitalización. La digitalización de los documentos se hacen a través del escáner, ¿verdad? Y básicamente es una captura de pantalla. Pero eso también es un proceso que es un poco complejo en cuanto que tiene cada escáner, tiene características. Entonces, depende la importancia del documento, depende de eso para ver cómo lo voy a escanear, cómo lo voy a digitalizar. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un escáner que yo tengo en general, ¿no? Digo, yo tengo el escáner que al momento de digitalizar le tengo que poner esta característica. Si son documentos muy importantes que los quiero preservar por mucho tiempo, los voy a poner a colores. Porque cuando está a colores, me preserva sobre todo las firmas por mucho más tiempo. Ya. Ahora, podría hasta verificar si hubo una alteración de firma o si hay algunos otros tachones o cosas que se le haya hecho el documento. De ahí viene también a cuántos pixeles quiero que esté. Si es un documento muy importante, quiero que esté entonces nítido. Entonces, puedo ponerle, los pixeles son hasta 600 pixeles. Se puede comenzar de 150, si no es una información que es muy importante. La media, digamos, son entre 200 y 300. Si es un documento mega importante, iba a ser un documento histórico porque, digamos, fue la primera acta del consejo universitario. Entonces, esa la voy a guardar a colores, la voy a digitalizar, escanear a colores, y a 600 pixeles, ¿no? Para que me conserve mucho, mucho más tiempo. Y tenemos, finalmente, la transferencia documental. Antes de ser la transferencia documental, todas las unidades tienen que registrar la información en unos formatos que se llaman inventarios. Entonces, estos inventarios, esto sí es un poco complejo. Complejo porque lleva tiempo y son una serie de columnas que hay que llenar. O sea, se completa información del tipo que contiene cada uno de estos documentos. Entonces, vamos a coger un ejemplo. La carpeta de los memorandos, ¿verdad? Tengo una carpeta de memorandos, tengo 400 memorandos. Entonces, comienzo por el memorando 1, pongo memorando 001. Bueno, son copy pages, ¿no? Y llego a columnas que me piden especificar qué información contiene el memorando 1. Entonces, pongo el memorando 1 que contiene la solicitud de contratación a Juan Pérez. El memorando 2 contiene la aprobación por parte de la autoridad de la contratación a Juan Pérez. El 3, entonces, cada uno de los documentos tienen que ser explicados en una matriz que se llama inventario. Este inventario le facilita mucho a las unidades. Es verdad que es una labor que es bastante extensa en tiempo, ocupa bastante tiempo. Pero cuando se hace una labor a diario o medianamente a diario, digamos por semana, registro la información, al momento de completar este inventario, ya tengo, ya tengo la información. Entonces, ahí no sería tan tediosa en tiempo, sino más bien como un tema sistemático lo hacemos. ¿Qué pasa en el día a día? En el día a día, no siempre podemos completar esta información en el día a día, pero siempre hay que tenerla actualizada. ¿Esto qué nos facilita? Por ejemplo, el día de mañana alguien está buscando en la unidad o de otra unidad o de afuera. Puede venir la Contraloría, la Asamblea Nacional, y piden saber qué ha pasado con la contratación de Juan Pérez. Entonces, es súper fácil porque yo voy directamente. Tengo un montón. Tengo un montón de archivadores, ¿verdad? De archivos. Y tengo algunas carpetas que dicen contratación. Y no sé dónde está el tema específico de Juan Pérez. Voy a mi inventario, pongo Juan Pérez, veo que está en el bibliorato 15, en la página 14. Voy y lo saco. Y tengo el documento que también ya está digitalizado. Entonces, también tengo el físico y el digitalizado. Y en cuestión realmente de minutos, pues, puedo entregar la información. Bueno, finalmente, después que yo he hecho el inventario, que esta parte, digamos, estaría aquí en intermedia, pasamos a hacer la transferencia documental. La transferencia documental significa que todas las unidades que ya han terminado sus labores, sus gestiones por año, por cada dos años, por el tiempo que ellos hayan indicado en una tabla de conservación, nosotros, la unidad de gestión documental, la dirección, nos llaman y nosotros vamos, verificamos toda esta información, el inventario que esté expurgado, digitalizado, todo esto, nos entreguen la información y nosotros la guardamos en un archivo central. Este archivo central tiene muchas técnicas, muchas técnicas de archivos para poder conservarlo. Una media de que las instituciones conservan información suele ser 10 años, porque la Contraloría, digamos, para nuestro sector público, para el sector privado, es el SRI, igual también para nosotros el SRI, nos piden documentos. Y estos documentos tienen que tener por lo menos 7 años. ¿Por qué esta fecha de 7 años? Y la Contraloría también. Porque si me están fiscalizando, pasados los 7 años, esos documentos, aunque tienen todo este valor, ya no me pueden estar exigiendo. Sin embargo, si es un tema que a mí me interesa, por ejemplo, demostrar que en el, no sé, pues hace 10 años pagué los impuestos a la renta y me devolvieron un dinero, por una generalidad, ¿no? Por un ejemplo, digamos, que podría ser común, me devolvieron un dinero y después me están reclamando que yo no debía haber tenido ese dinero, no me debían haber dado ese dinero, yo puedo mostrar con estos documentos que tenía archivados más de 10 años que están ahí y que todo está en orden. Entonces, las instituciones en general suelen guardar documentos 10 años por este tiempo de exigencia legal, que son los 7 años Contraloría y 7 años SRI. ¿Qué se recomienda? Que sean poco más, mucho más. Ahora, ¿cómo es a más plazo esta conservación? Eso también lo vamos a ver ahora. Cuando ya se hace la transferencia documental y pasa estos archivos y nosotros, la unidad del archivo central, tiene el control, digamos, de estos archivos, aplicamos algunas técnicas. Eso ya, vamos a ver el tema de las técnicas. Voy a regresar un poquito. Me voy a ir a la última lámina para poder terminar este tema. Bien, como les explicaba, cuando están en las unidades, son los archivos de gestión, se llaman archivos activos. Hacen todo esto de la foliación, el expurgo, la digitalización, el inventario, y hacen la transferencia al archivo central. Esta es una primera transferencia que se llama primaria. Primaria de primero, ¿no? Cuando pasa el archivo central, ya les voy a decir qué es lo que nosotros aplicamos, pero quería explicarles que después de esto hay una transferencia secundaria. Esta transferencia secundaria quiere decir que cuando ya la institución no requiere para nada estos archivos, porque ya tiene los procesos concluidos, ya ha hecho su gestión, ya ha terminado su tarea, lo pasamos a otras unidades que se encargan por mantener estos archivos por mucho más tiempo. Entonces, el siguiente paso, que es la transferencia secundaria, pasa un archivo que lo maneja la Presidencia de la República, se llama archivo intermedio. Ellos también tienen por algún tiempo estos archivos, que pueden ser 20, 30 años. Depende de cómo ha sido calificado este archivo, qué importancia tiene. Por eso esta parte de la gestión es muy importante que quien maneja los archivos de gestión puede ver con el tiempo la importancia de los archivos. Por ejemplo, se recibe una invitación para ir a la graduación de la Universidad de Israel. ¿Ya? Entonces, esto con el tiempo ya se cumplió, ya pasó ese momento, ya se graduaron estos universitarios de la Universidad de Israel. Digamos, nosotros tenemos, también hemos recibido la invitación, o quien cursó la invitación para los primeros graduados de la universidad, para nosotros, es un archivo histórico. ¿Quiénes fueron estos primeros? La primera ceremonia de graduación. ¿Cómo fue el contenido? ¿Qué hubo? Entonces, para nosotros, este archivo, que cuando lo cursamos para otras universidades, no es importante, porque ya pasó, para la Universidad de las Artes es muy importante. Entonces, cuando hacen esa transferencia, nos dicen, queremos conservar esto durante 100 años. ¿Ya? Para regresar al ejemplo que estaba, cuando nosotros pasamos esta información a la presidencia, que es un archivo intermedio, ellos también tienen que conservarla durante el tiempo que nosotros vamos a decir que son 100 años. Y finalmente, de la presidencia, pasa a otra institución que tiene todos los archivos históricos del Ecuador. Hay documentos desde 1500 o algo que los tienen ellos. Entonces, pero si ven esta pequeña labor que estableció la persona aquí en el año, digamos, 2021, puede ser que en 100 años que está en otra institución se está exhibiendo. Entonces, esa es la importancia de elaborar bien los archivos, desde que sean manejados los archivos, digamos, activos. Cuando pasa el archivo pasivo, nosotros en el archivo central recibimos todos estos documentos y los tratamos como nuestro mayor tesoro. Entonces, aplicamos muchas técnicas, por ejemplo, el control de la humedad. Tenemos que hacer un control de la humedad, un control de la luz para que no dañe los documentos, un control de la temperatura. Y esto se da con algunos instrumentos que tenemos que son técnicos y también con, hay aparatos y equipos especiales, por ejemplo, que bajan la humedad, absorben la humedad de un espacio, lo cual nos facilita, nos facilita este tema. Deiker, si estás ahí, puedes buscar, hasta mientras que yo sigo con la explicación, uno de los resultados de cuánta agua se saca del ambiente y que eso no llega a los documentos. Una de las evidencias que hemos tenido. Vale, ya procedo. Buenas noches a todos. Saludos. Ya procedo, ya le voy. Ya, gracias. Se van a quedar sorprendidos de la cantidad de agua que hay en el ambiente y que estos equipos que tenemos, bueno, que tenemos uno porque es un archivo central, después va a haber dentro de toda la universidad y tomando en cuenta que Guayaquil es muy húmeda, ¿cómo recoge la humedad del ambiente? Entonces, todo esto es una de las técnicas como les puedo decir, recoge la humedad del ambiente y hace que esta humedad no penetre en los documentos y con el tiempo se deterioran, se deterioran de muchas maneras, se pierde la tinta, le cae humedad, le cae, perdón, le cae hongos, le cae otro tipo de plagas. Entonces, nosotros tenemos un control digamos diario, semanal, hay documentos que comienzan a deteriorarse, entonces le aplicamos técnicas especiales con brochas especiales, con productos especiales, químicos para poder conservar el documento. También tenemos, desde el principio de la universidad no tenemos muchos recursos, entonces aplicamos estos secretos de la abuela que en todas las casas había, también tenemos control de plagas, la plaga más dañina digamos, hay unas que se llaman pececitos de plata, que eso están inclusive a veces en las paredes que tienen humedad, entonces esto igual que las cucarachas corroen el documento. Eso nosotros lo hemos evitado, no hemos tenido por muchas cosas, pero en nuestros primeros tiempos que no teníamos estos productos que ahora utilizamos, que tampoco son tantos, los pusimos y la verdad lo pudimos conservar. Por ejemplo, el tema del café, el tema del café absorbe la humedad y controla además que ciertos bichos se acerquen. Y bueno, de ahí teníamos, podíamos cocinar tranquilamente porque teníamos café, teníamos hojas de laurel, teníamos clavos de olor y así una serie de documentos, perdón, de elementos naturales que nos ayudaban a controlar en especial la humedad. Bueno, de que cuando estén listas les vamos a poner que se van a quedar realmente sorprendidos y dicen, wow, eso es todo lo que puede ir a los documentos. Bien, entonces nosotros cuando llegan los documentos ya están aquí en el archivo central, como les digo, nosotros le hacemos un control de las condiciones ambientales, un control de las plagas. y también revisamos cada cierto tiempo cómo van, digamos, si le está cayendo hongos u otras plagas para poder hacer un tratamiento. Si les cae este hongos o cualquier tipo de problema, ¿ya estás listo? Sí, sí, tengo la imagen. Déjame ponerte para que compartas. Ok, procedo a compartir las imágenes que se obtuvieron, digamos, los resultados que se obtuvieron de la extracción de humedad en un espacio donde se conserva documentos y otros instrumentos como equipos tecnológicos, impresoras, computadoras, entre otros. Por ejemplo, aquí podemos observar que la temperatura del lugar se mantiene en unos 15,6 grados y 84% de humedad. Ese 84% de humedad es un valor demasiado alto dentro de un espacio, pero sabiendo que la ciudad de Guayaquil ronda entre los 70, 73 hasta 88 hasta 90% de humedad, dependiendo también de la temporada que se encuentre la ciudad, estos números o este índice de humedad puede aumentar. Entonces, si de cierta manera nosotros no tomamos en consideración estos elementos que de cierta manera muchos lo toman como un aspecto normal, con la larga puede traer grandes consecuencias tanto a los instrumentos, a documentos, inclusive hasta nuestra salud estando en estos espacios. por lo menos fíjese, en ese día se obtuvo, este es el instrumento, este es el deshumificador, con ello podemos obtener la humedad que existe en el espacio o las partículas de agua y a su vez obtuvimos esta cantidad de humedad que superaba, un segundillo, se hizo la extracción de tres tomas y las tres tomas superaban los 1700 mililitros de agua que representa aproximadamente 1700 o 1800 litros. Esto es un rango de entre tres días que se obtuvo la extracción de humedad. Imagínense, esa imagen, quédate, imagínense todo esto lleno de agua por tres veces. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos como técnicas de archivo, o sea, ya la parte técnica archivística requiere que tengamos un control. Ahí está, por ejemplo, una toma. Si ven, el agua está aquí en 600 ml. Esto es lo que está en el aire y esto es lo que los documentos se les pega, ¿no? Regresa el terreno. Vale, igualmente, esto es una vía, un canal, o digamos que esto prospera, que existan microorganismos que tal vez nosotros no los conozcamos, que están dentro, como lo ha dicho la directora, son algunos microorganismos que están adheridos al papel, que de una u otra forma, como tenemos contacto con nuestra piel al documento, también trasladamos este tipo de bacteria que puede hacer daño tanto a la salud de la persona o puede también contaminar otra serie de documentos que tengamos en nuestro hogar o algún otro documento que tengamos en nuestro espacio de trabajo o de estudio. Ya, ¿puedes regresar al terigrómetro? Bueno, perfecto. Ya, mirá, ahí está, en pantalla. Si ven este 84%, la técnica de archivo dice que los documentos tienen que estar a una humedad máxima de 45% a 60%. Este está al 84%, por eso es la cantidad de agua que se recoge en el sistema. Entonces, cuando los documentos, ahora sí, gracias, de que voy a continuar. Cuando los documentos llegan a nuestra unidad, ya para la preservación final del archivo central, tenemos que aplicar muchas técnicas y esta parte es bien interesante. También la estamos aplicando ya desde los archivos de gestión, lo que hacen ustedes, digamos, y nosotros también tenemos una parte de gestión, lo aplicamos desde el momento que comienzan a elaborarse los documentos. Voy a ir un poco para arriba para continuar. Uy. Bien. Actualmente y a futuro no vamos a tener, digamos, tantas técnicas que aplicar, pero todo esto que estamos aplicando en este momento y por muchos años más, porque vamos a tener estos archivos físicos por 20, 30, 40 años, entonces hay que aplicarle las técnicas, ¿no? Sin embargo, un sistema automatizado que nos ha ayudado mucho es el que se llama sistema automatizado de gestión documental, que era el que les explicaba en algún momento al inicio que ahora todas las comunicaciones se elaboran a través de este sistema. Ya no hay que elaborar la comunicación, imprimirla, sacar un montón de copias, sacar copias de los anexos y llevar a la unidad. Ahora se hace por este sistema y todo es digital. Entonces, si bien es cierto, no van a ser las mismas técnicas archivísticas para poder conservarlas, igual tiene que haber otras. Por ejemplo, que el servidor de la universidad sea suficientemente extenso para soportar toda esta información que se está generando. Como un dato que es bastante no curioso, bastante importante resaltar, es que en el 2017 ocupamos, voy a dar unas cifras aproximadas, 1.200 o 1.700 resmas. Cada resma tiene 500 páginas, ¿no? Este año hemos consumido 200 y pica. Imagínense de 1.200, 1.700 a 200 y pica porque tenemos esto. Este sistema. Gastamos una cantidad de tóner increíble que como ya no se está imprimiendo, que ya todas las comunicaciones y las comunicaciones contienen memorandos, tienen anexos, perdón, las comunicaciones contienen informes, contienen todo tipo de anexos, que esto multiplica, ¿no? Cuando uno entrega. Primero que es mucho más rápido, es efectivo, ya las personas no se tienen que trasladar de un lugar a otro y esto se hizo porque nosotros estábamos pensando mucho esto no hacía en la pandemia, muchas ya instituciones la tenían, pero aceleramos este proceso por el tema del riesgo a la salud porque de todas maneras trasladarnos de un lugar a otro, pasar este documento que en su momento también era un, digamos, podía contener el virus, nos ha facilitado tanto en temas de salud como en temas organizacionales del papel. bueno, entonces una parte de la gestión documental está asegurada tras ese sistema y es mucho más más fácil. Este sistema es una réplica de un sistema que se llama Kipux que funciona en la mayor parte de instituciones públicas, es un software libre. Entonces funciona en todas partes, digamos, de manera parecida. en la actualidad, digamos, estamos hablando de archivos digitales. En la actualidad y en el futuro seguiremos hablando de los archivos digitales. Primero, el documento archivo, digamos que es este, ¿no? Es aquel que registra un hecho, son las evidencias, son las evidencias que tenemos en nuestro trabajo y tenemos el documento digital que es cuando lo escaneamos, cuando le hacemos una captura de pantalla, una captura de pantalla, digo, una captura mediante la digitalización. Y el documento electrónico es un documento que estamos generando por medio de este sistema primero y le aplicamos lo de la firma digital que hemos venido hablando. Las autoridades estamos obligadas a tener la firma electrónica y eso hace que el documento contenga una validez absoluta. Ya. Al tener archivos electrónicos digitales no significa que ya no vamos a hacer toda esta labor que se tiene que hacer en archivos. Es básicamente lo mismo pero de diferentes formas. Por ejemplo, antes todo el tiempo y hasta ahora hasta que termine esta etapa de conservar los documentos manejábamos estos documentos. Todos los documentos tienen que estar en cajas, tienen que estar etiquetados, guardados los expedientes, los archivos, los biblioratos de la gestión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos archivos digitales y va a ser lo mismo. Los archivos digitales hay que ponerlos en las carpetas que correspondan. Si bien es cierto el SGD maneja son memorandos las comunicaciones, las comunicaciones se van a guardar siempre en comunicaciones, pero estas comunicaciones contienen información de los procesos. Entonces, digamos que el memorando está informando que del proceso de validación de trayectoria se han registrado 300 personas, 324 postulantes y los 324, 5 han llegado a completar y a 5 se les va a entregar el título. Este que contiene el informe va a otra carpeta, pero en digital. Entonces, la verdad, esto nos ha facilitado muchísimo y con el tiempo no solamente vamos a ver más beneficios económicos, sino también en la forma de cómo archivamos y cómo conservamos los documentos. Los documentos en las unidades los conservan en sus computadoras, digamos, los conservan en el repositorio digital de los correos electrónicos y en todos los repositorios digitales que se están creando en todas las unidades, como carpetas compartidas o estas nubes que todos pueden acceder y es mucho más fácil porque ya no tengo que ir a un lugar y no tengo que abrir la carpeta y revisar, sino que voy directamente al repositorio y es mucho más fácil porque ustedes saben que en lo digital uno pone la palabra clave y comienza a sacarme el documento, la información que estoy buscando que está en determinado documento. bien, esta es la forma como se archivaría en el momento al menos que entre en la Universidad de las Artes, nosotros tenemos varios tipos de capacitación, mucha de ella está colgada y para utilizar este sistema que es sencillo pero tendría una capacitación específica. ya, esta parte ya les expliqué del archivo pasivo y finalmente decirles que puede parecer que el tema de archivos es complicado pero realmente es súper fácil, o sea, siempre pónganse a pensar en su vida personal cuando cualquier tipo de ejercicio que ustedes hagan desde sus casas van a saber que todo tiene un principio y que todo básicamente lo archivamos de distintas maneras. Esto mismo pasa en cualquier institución particular o pública solamente que tenemos ciertas técnicas de archivo que nos ayudan a encontrar mejor la información a conservarla y a preservarla. Esto sería entendería que pueden tener algunas preguntas y más bien me gustaría ir por todas las preguntas y todas las preguntas son válidas porque nada es obvio cualquier persona que va a decir obvio no así que con toda la confianza hagan todas las preguntas es el momento para hacerlas. Si alguien tiene alguna pregunta la abogada está aquí para responder todas las inquietudes creo que es un tema sumamente importante no que todo porque también estas técnicas de archivo también es de mucha ayuda para los que somos artistas y trabajamos con el archivo entonces creo que también nos aporta bastante este conocimiento en cuanto a cómo mantener esta documentación creo que también es bastante aceptable y obviamente para el área administrativa es fundamental tener este tipo de conocimientos porque es válido el manejo de los archivos entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta Les cuento una anécdota para que sepan qué tan importante es el tema de los archivos cuando se hizo el proceso de validación de trayectoria a los artistas que no tuvieron la formación profesional se les pidió un montón de documentos entonces en ese momento comenzaron a revisar periódicos y a entregar y a entregar las invitaciones y a entregar todo el tipo de evidencias que tenían que tener para poder validar esta trayectoria distinto hubiera sido por ejemplo ahora que en práctica como estudiantes y ahora como profesionales han de asistir a tipos de eventos en los cuales ustedes son parte de esta obra o creación artística guarden todas esas cuestiones todos esos documentos la invitación la cartita porque en algún momento les puede estar sirviendo como les sirvieron estos artistas por validación de trayectoria entonces siempre y lo que he visto es ustedes generan una obra artística pero esta obra artística fuera digamos de la emoción que nos puede producir fuera de que en ese momento tocan una música también generan una serie de evidencias eso es importante para demostrar en algún momento que se yo todo lo que han hecho lo mismo hacemos en la universidad para cada paso que hacemos tenemos evidencias que son archivadas y puestas digamos de una manera particular para poder cuidarlas Hola tengo una duda respecto a los negativos por ejemplo no sé se me ocurre la parte fotográfica y filmográfica de la biblioteca que antes pertenecía al archivo del telégrafo quisiera saber si ustedes también se encargan de esa parte que también puede ser vista como documento histórico la parte fotográfica y filmica y bueno esa es la pregunta si se encargan ustedes de eso y si lo hacen cómo cómo manejan eso para que no no se pierda con el tiempo gracias mira no manejamos eso Adrián lo maneja biblioteca pero lo que sí te puedo decir que las técnicas para conservar fotografías son mucho más complejas porque por ejemplo la humedad perdón la temperatura normalmente la temperatura para conservar nuestros documentos son de 18 a 21 grados a 23 o sea como cuando uno está en el aire acondicionado de la universidad ¿verdad? pero para manejar fotografías y conservarlas el aire acondicional la temperatura tiene que ser mucho más baja ¿qué te quiero decir con esto? la fotografía es de 14 a 16 o 17 grados que se debe conservar eso podría decirte solamente como experiencia pero no lo manejamos no sé si Deiker tendrías tal vez alguna experiencia con el tema de la fotografía Deiker y Clara son parte del equipo de Dijeda buenas noches efectivamente como indica la directora Patricia Yala los encargados y la competencia de hacer todo el proceso de conservación mantenimiento y difusión es la biblioteca de los huartes en este caso no tenemos no estamos muy involucrados en esos procesos pero sí tenemos algunos conocimientos que como indicó la directora que por ser tema fotografía los procesos de conservación son mucho más delicados también todo depende del tipo de formato que esté revelado la antigüedad también de la fotografía entre otros factores son muchos factores que involucra es igual como las cintas cuando cintas magnéticas también tienen un proceso distinto pero igual nosotros nos tenemos que envasar o nos basamos legalmente a la regla técnica nacional del Ecuador donde indica también los parámetros correspondientes para esa conservación por lo menos como le estaba indicando la temperatura para documentos comunes varía entre 18 a 21 grados centígrados mientras que para fotografía es de 15 a 20 y si la película de la gelatina es de tipo plata tiene que ser menor de 40 grados del mismo modo entonces sí es un mundo muy técnico para poder conservar este tipo de información y de imágenes pero sinceramente la dirección de gestión documental y archivo hasta el momento no hemos trabajado con ese tipo de soportes muchas gracias por por escuchar gracias gracias patricia yo tengo una pregunta ¿cómo la técnica que mencionó acerca del uso de elementos naturales para para la conservación porque me llamó la atención utilizar estos elementos tan caseros para mantener los archivos me llamó la atención cómo los utilizan de qué manera ah ya verás bueno apartamos que la universidad no no tenía muchos recursos y realmente siempre al archivo es muy difícil conseguir estos insumos y son caros los de sumificadores las bolas de gel o sea muchos productos son caros entonces hasta que llegaran los recursos y hasta que tuviéramos una solución comenzamos realmente a utilizar la técnica la bolita y el café entonces como nosotros tenemos un espacio cerrado donde están los archivos que es en en el sótano del SRI nos encontramos que podríamos tener muchos riesgos biológicos y utilizamos el café lo pusimos en varias partes en en pocillitos ¿no? en varias partes arriba y abajo para que recogiera la humedad utilizamos estas bolitas de nastalina se acuerdan que son tan comunes de las abuelitas para alejar las cucarachas y así todas las técnicas que pusimos que veíamos que probamos inclusive las utilizamos en este espacio entonces básicamente puedes utilizar igual en sus casas hasta en los roperos por decirle estos productos naturales para poder contener estos riesgos naturales y biológicos de plagas o de humedad ¿en qué cantidad? eso fuimos probando eso fuimos primero compramos artísimo y pusimos café y estas bolas de nastalina y fue fue un poco chistoso y y fue un poco vergonzoso porque los docentes que estaban en el en la planta baja de de SRI del SRI que son los docentes de lenguas les subía el olor del café pero de la nastalina también entonces tuvimos que quitar la la cantidad a los documentos no los afectaba nosotros éramos felices porque nuestros documentos estaban conservados ¿no? y cuando nosotros habíamos entrado siempre entramos con todos los equipos que nos piden las técnicas archivo que son unas mascarillas especiales el traje y eso entonces no nos habíamos percatado que los olores eran fuertes pero en tal caso ninguna cucaracha ni ningún hongo les cayó esos documentos y lo que te puedo decir es ir probando ir probando estos elementos naturales en su momento los registramos también hicimos un control de estas condiciones ambientales con el uso de estos saberes ancestrales porque íbamos a hacer un proyecto pero la verdad ya nos fue como complicado continuar porque también estos tenían un costo más o menos ¿no? el café en grano tiene un costo cambiarlo cada semana cada semana tenía un costo y ya nos vino un equipo que nos ayudaba con estos documentos a conservarlos si me permiten tengo algunas evidencias fotográficas de ese proceso que le encantaría conocer por lo menos aquí podemos observar los granos de café fueron colocados en bandeja y cada uno de ellos fueron distribuidos a través del archivo central de la huarte esto es para aplacar el tema de las paredes como es un sótano y el edificio tiene aproximadamente más de 40 o 50 años de antigüedad la presencia de humedad en las paredes es muy latente entonces con el café se aplacaba esos olores un segundito que no me quiere abrir el otro ok también hicimos las pruebas con café molido digamos que aplacar el olor no era tan fuerte como el anterior en grano porque el grano la intensidad del olor era mucho más elevado y era mucho más agradable también estar en el espacio las silice o las esferes silice estas son normalmente color naranja con estas pudimos obtener también el nivel de humedad que existe en el espacio y absorber parte de ella por lo menos aquí le estamos haciendo la primera colocación todas están en color naranja como ustedes pueden ver en la imagen y al segundo o tercer día que hicimos también la recolección de los mismos este era el color que obtenían o sea el nivel de humedad era muy elevado pero como le estoy indicando son temas que a veces nosotros lo tomamos como presencia muy común muy normal pero si cuando nosotros realizamos los diagnósticos los resultados que obtenemos son muy alarmantes que se pueden corregir son corregibles pero hay que tomar en cuenta mucho esto también cuando tenemos instrumentos musicales fotografía cintas de algún tipo de película CD DVD entre otros elementos que nosotros almacenamos información es esencial tener en cuenta esto cuál es el entorno donde nosotros almacenamos estos instrumentos o estos elementos como la documentación entonces este fue un trabajo que nosotros hemos realizado desde el 2019 hemos tenido buenos resultados hemos hecho correcciones como indicó la directora hemos obtenido también instrumentos para tratar de resolver estos temas por cuestión de costo y hemos tenido buenos resultados con el tiempo bueno esa sería parte de la información que podemos mostrar con referencia a la conservación de la información en este caso documentos o algún otro soporte documentales muchas gracias gracias yo tengo otra duda ya en la cuestión administrativa cuál es la mejor manera de hacer comenzar a hacer un archivo de diferentes documentos o sea cuál es el orden adecuado que debería tener un archivo mira la primera referencia vamos a hablar de esos varios documentos la primera referencia tienen que estar en orden cronológico perdón la primera referencia es que sean documentos que tengan la misma estructura si son memorandos los ponen en la carpeta de memorandos si son informe de gestión en la carpeta de informe de gestión o de becas digamos en becas ya que se llevo ayudas económicas y de ahí lo que vas haciendo es archivarlo en orden cronológico según van llegando los vas colocando otra referencia súper importante es justamente la identificación de a qué serie corresponde a qué contenido corresponde y ubicarlos en la carpeta que corresponde este tema de a qué corresponde puede ser que sean muchas carpetas por ejemplo un memo informativo va en la carpeta de memos pero su contenido también corresponde a becas digamos el LOX emite la resolución que aprueba las becas va a la carpeta que diga resolución consejo universitario o va a la carpeta que diga becas y según va llegando esa 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 es la recomendación técnica o sea que habría que tener varias copias para los diferentes tipos de archivos que hay dependiendo de la temática o la categoría que se tenga mira sí y no realmente ahora es mucho más fácil porque con el sistema documental tú puedes hacer tantas copias como quieras porque perdón porque es digital entonces tú pones en la carpeta de memorandos porque tienes que tener un orden cronológico ¿verdad? para saber que tienes del 1 al 200 emitidos correctamente pero la información que contiene en sus anexos la colocas en la serie documental que corresponde o sea en el asunto que corresponde digamos que son becas ¿qué pasaba antes cuando teníamos los archivos físicos? sí teníamos también las comunicaciones y le sacabas una copia o dependiendo del proceso dejabas la copia del memorando en la carpeta de memorandos y y ponías en el proceso que corresponde a la información podías digamos duplicarla si es verdad pero estás demostrando que fue asertivamente comunicado y también que estás has culminado iniciado o estás ejecutando un proceso no sé no sé si te satisfizo la la respuesta si alguien más tenga algún punto de pregunta creo que creo que creo que no bien aquí dice si nos podría facilitar las diapositivas claro te las mando para que se las se las reproduzcas a todos bueno finalmente el tema la gestión claro en el caso de digamos digamos que queremos crear una voy a ponerle la asociación una asociación o una organización sin fines de lucro o algo así generalmente he visto que en las obviamente en las instituciones públicas se maneja siempre una como un código que dice en el caso de la U por ejemplo que hay siglas donde dice por ejemplo NA guión R guión O y el número entonces en el sistema de gestión documental eso es como automático pero cuando no hay un sistema de gestión documental quería preguntar si yo pienso que es recomendable manejar ese tipo de numeración quería saber si hay algún parámetro para generar ese tipo de códigos alguna recomendación cuando se quiera hacer ese tipo de códigos cuál sería a través las divisiones que se deben hacer si solo es oficio memo no sé si informe u otra y eso cuál sería la mejor manera de manejarlo cuando digamos no hay un sistema de gestión documental mira como la manejamos antes es que en general todas las organizaciones tienen una jerarquía o digamos si no tiene una jerarquía tiene departamentos entonces cada apartamento tiene un nombre ya tiene un nombre qué sé yo si te refieres a la asociación digamos que ustedes están divididos por tareas entonces y estas tareas son el resultado de un proceso entonces les pueden poner las siglas de ese proceso o si tienen no sé pues se han puesto departamentos son las siglas del departamento si no es de los procesos y cómo se va haciendo cada cada unidad o cada digamos persona que genera no sería más bien una persona en el caso de ustedes pero cada proceso debería tener un número y va siendo guardado en orden cronológico eso es lo más importante básicamente las organizaciones como el tipo de ustedes siempre tienen los documentos legales que son digamos los documentos de creación y tienen otro tipo de documentos y los guardan por año por como va en orden cronológico es importante resaltarlos por año que se recomienda también cuando son organizaciones pequeñas que en estas carpetas que se abren en la digamos en el reverso le puedan poner qué está en ese documento entonces hacen un listado de excel ponen ahí ponen 01 el tal documento como una un resumen solicitud de no sé solicitud de capacitaciones el número 2 es no sé lo que estén haciendo ahí lo van enumerando entonces en el momento en vez de revisar las 400 comunicaciones o documentos que están pueden revisar en este mini inventario por decirlo así en este listado de qué es lo que contiene cada carpeta ahora lo mejor es que sea una persona una persona que salga en las comunicaciones nos me imagino que es a través del presidente de la asociación de graduados que salen las comunicaciones entonces lo que tiene que hacer es ir numerando y darse cuenta de las fechas en que salen las comunicaciones y archivarlas de esta manera si son correos electrónicos bueno es también fácil hay que archivarlos porque esa es la manera como nos estamos comunicando ponen el correo electrónico en modo imprimir pero lo ponen para transformarlo a pdf y lo guardas y le pones el nombre que es no sé pues digamos solicitud capacitaciones guión bajo septiembre gestión documental notificación esa sería como una manera más fácil lo puedes ya tener en digital lo coges y lo imprimes y lo pones en las carpetas ahora como asociación por ejemplo una recomendación es que han de tener un correo electrónico que solamente el presidente lo maneja y en este correo electrónico puede subir para una carpeta compartida a todos ahí esa parte tecnológica los podría ayudar TICS y pueden ver todo lo que está pasando de evidencias que están quedando que está produciendo la asociación como tal que les pueda ayudar muchísimo perfecto muchas gracias Pati bueno damos por concluido parece que nadie más tiene preguntas entonces creo que damos por concluido el taller de técnicas de archivo y nada pues no sin antes agradecerle a Patricia a Deike y a Carita por el tiempo compartido por sus conocimientos y todo creo que ha sido un tiempo muy productivo y muy valioso para la comunidad alumina para conocer todo este este sistema y todas estas técnicas que que desconocemos desde afuera muchísimas gracias y a los compañeros eh graduados les dejé el enlace para que puedan eh dejar sus datos para el certificado de asistencia así que por favor no se olviden de eso y nada agradecerles una vez más por estar aquí presente muchísimas gracias y creo que nada más muchas gracias a ustedes nos estamos viendo muchas gracias por la asistencia hasta luego hasta luego y Gracias.